Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy nos encontramos en La Guarida Así mismo, el restaurante de la película Fresa y Chocolate Que estuvo nominada a un Oscar Este es el primer descanso que te vas a encontrar subiendo a La Guarida Y miren qué bonito, tómense un momento para admirar cada detalle de este lugar tan mágico Y aquí también tienen unas tendederas Así mismo, en este salón súper que elegante Juelgan la ropa, las familias que viven aquí Aquí yo me siento como que Puch y yo podemos bailar un baile de princesa y princeso Mis amores, ya hemos llegado ya al restaurante Donde vamos a estar probando el menú completo Yo se los voy a estar mostrando y ustedes me dirán que yo pido Me lo dejan en los comentarios Les cuento que este restaurante es viejito, viejito, viejito Es del año 1996 Aquí se estuvo filmando una película súper importante para Cuba Porque estuvo nominada al Oscar Fresa y Chocolate ¿Cuántos de ustedes la han visto? Me dejan en los comentarios ¿Cuál será el trago de acá? Vamos a llamar a la chica que nos va a estar ayudando para que nos diga Déjenme decirles que el restaurante tiene una decoración hermosa Hay muchas cositas por todos lados Así que el detalle aquí no ha saltado ninguno Hay que pedir un pescadito y un pollito Que es lo más antiguo de aquí Y si es lo más antiguo es porque es lo que más gusta Porque lo que no sirve es ese bota del menú, digo yo Yo creo que yo voy a pedir el pollo asado con miel y limón Me lo aconsejaron Ya que es uno de los platos más antiguos de este restaurante Puchi hay lasaña de conejo A Puchi le gusta el conejo Les voy a leer un poquito la carta Porque se ve riquísima, riquísima, riquísima Y ustedes saben que yo soy súper que comeliche A ver, aquí tenemos Crepes de espinaca y pollo Ceviche verde Caviar de berenjena Oye, qué raro está eso Caviar de berenjena Lasaña de papaya Salpi con marisco y compotas de cítrico Lasaña de conejo Ravioles con queso Carpacho de res y alcaparra A mí me gusta mucho el carpacho Carpacho de pescado Carpacho de frutos de mar Tacos de la casa Perfumes de ron, mayonesa y alcaparra Oye, ¿por qué no tendrán carpacho de puchi? Ese yo lo hubiera ordenado Déjenme contarles también que para hacer una reserva acá Háganla con tiempo Porque ellos están siempre súper súper llenos Personalidades como Madonna Han celebrado su cumpleaños acá Las Kardashian, ellas estuvieron acá La reina Sofía de España también estuvo acá Y ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la realeza Ok, yo me creo princesa ¿Cuándo no hay nada? Los platos principales, pues les podrás recomendar El cochinillo, el chal, el cerdo asado Super cubano Puede ser también Puchi, Puchi siempre quiere estar metiéndose en el video Puede ser también la ropa vieja Sabes que es la carne cocida lentamente Luego se desfilacha y se sazona con salsa de tomate, pimiento, cebolla Y si no, una receta bien de la casa Es el pescado del estilo caimanero Esta tarta tenemos dorados El filete de dorado Se salió en la coquilla Y se cocina con vino blanco, ajo, perejil y cebolla Le pudiera recomendar el cordero A Puchi no le gusta el curry Puchi ya para de estar saliendo en el video Frijoles negros, plátano maduro frito ¿Qué bebida es como la de aquí, de la guarida? Puede ser el mojito, somos muy buenos mojitos ¿El mojito? Puede ser el daiquiri también Ya, como por el quinto ya El margarita también Tenemos una receta muy especial de margarita Que le echamos un poquito de jugo de naranja ¿Y el daiquiri de qué sabor lo puedo pedir? Tenemos aquí, puede ser de guayaba Puede ser el de piña o el tradicional, que es el de limón Ay, yo me voy a aventurar con el de guayaba ¿Qué ustedes creen? Si ustedes pidieran un daiquiri Oye, pero sin alcohol ¿De qué ustedes lo pedirían? Coméntenme ahí abajo Que lo voy a estar chequeando ¿Qué dice el cliente de México? Pedimos los tacos, ¿verdad? Yo quiero los tacos Y no los voy a compartir Solo con ustedes, mis seguidores De plato principal A mí me habían hablado mucho del pollo De acá ¿El pollo con miel? Sí Entonces Yo voy a pedir el pollito Ay, a mí me gustaría probar los moros y cristianos Porque eso es muy de aquí Moros y cristianos Cariño Moros y cristianos voy a pedir ¿Qué vas a pedir tú? Moros y cristianos ¿Eso es algo de aquí? Lo acabo de leer acá Es arroz y frijones ¿Saben que aquí fue la locación de la película Fresa y Chocolate? Sí Y la casa de Enrique Eran estas dos habitaciones Y esta acá que lo conocemos como Barbacoa Pues sí, ya yo te rento en mi casa Hicieron la película En el año 93 Resultó ser una película súper popular Fue la primera película cubana De hecho nominada a los premios Oscar Y tuvo un impacto en la sociedad cubana Porque tocaba en los años 90 Tocaba temas como la homosexualidad Un tema súper tabú Claro En la sociedad cubana Súper machista Así que Y así, bueno Desde el año 96 Hasta el sol de hoy Hemos estado aquí Bueno Primero era un negocio súper pequeño Familiar Y ahora pueden ver cómo ha crecido Han crecido Gracias al esfuerzo Bueno Esa es la historia Gracias Y ya nos llegó el Daiquirí de fresa Y esta De fresa Y ya nos llegó el Daiquirí de guayaba Que está riquísimo Ya yo lo probé Porque esto está Parece un heladito Y también nos trajeron una picadera Como una cortesía de la casa Gracias a la guarida Miren lo que nos dieron Unos chupitos de habichuelas Y unos ceviches de parco Que me los voy a estar devorando Así ¿Cómo será esto? ¿Para abajo con platos? ¡Salud! Está bueno ¡Delicioso! Miren qué curioso El lugar donde nos trajeron Esto es palitroque ¿Cómo le dicen a esto en tu país? Para mí esto es palitroque Tú coméntame allá abajo Para yo aprender Ya yo les conté Que Rihanna también estuvo acá Seguro se comió Un quintal de estos palitos Porque esto está Para no terminárselos nunca Qué rico Dame una seguidilla Tiene sushi de picante Pero está riquísimo Como ustedes ven Esta lasaña de papaya Oye Qué rarita está Pero tengo que decir Que tiene tremenda buena pinta Vamos a probarla Espérate Qué rico está Tremenda combinación esta Me encantó Y miren por aquí El carpaccio de pulpo También vamos a probarlo Aquí no vamos a dejar De probar nada Aquí todo está rico Y han llegado Y han llegado nuestros platos principales Y miren por acá El protagonista Que es este pollito Con limón y miel Ya yo les voy a contar Cómo está esto Un segundito Esto está demasiado rico Y ahora voy a probar Algo nuevo para mí Puré de malanga Con remolacha Y creo que este puré Es el puré Del mundo de Camila Porque miren para eso Es un puré rosado Vamos a ver Es de malanga y remolacha Yo sé que en República Dominicana A la malanga se le dice yautilla ¿Cómo le dicen en tu país? Como ya les había contado al principio En este lugar fue Que se filmó la película Fresa y chocolate Y aquí Aquí mismito donde estamos Era la casa de Diego Y cuando David lo vino a ver Que le tocó la puerta Él le dijo Bienvenido a mi guarida Y así fue Que este lugar Obtuvo su nombre Porque mucho después Que la película salió Todavía turistas Seguían viniendo aquí Y le tocaban la puerta Al dueño de la casa Porque querían ver La casa de Diego Y él no lento Ni perezoso Y con mucha idea Dijo Pues vamos a hacer Una paladar Una paladar se llama A los lugares Donde comes en una casa De familia Así mismo Te sientas en el comedor De ellos y todo Y así llegó a surgir Este lugar tan hermoso Y la comida Riquísima Y ha llegado La hora más rica Porque es la hora Del postre Y he pedido El fondant De fresa y chocolate Miren que lindo está Voy a probar Voy a probar Rocco ¿Verdad que te vas A suscribir Al mundo de Camila? Rocco está claro Rocco Es el refrigerador Que aparecía En la película Fresa y chocolate Y también fue un personaje La guarida Se encuentra En un solar Un solar Es una casa Antigua Muy muy grande Donde ahora Viven muchas familias Ay esto es tan lindo Esto parece un palacio No solamente La comida es rica aquí Pero el visitar la guarida Oye Aquí salen Una cantidad De fotos lindas Y ahora vamos Para la azotea A ver el bar Está oscurito Pero desde aquí Podemos obtener Una de las mejores Vistas de la Habana Vieja Y miren que romántico Está esto por aquí Y ya nos estamos yendo Pero quería decirles Que tienen Cuatro salones Dos terrazas Y también una en el medio Así que hay muchísimo espacio Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un majá Déjame en los comentarios Si te gusta este tipo De video Donde te llevo A todos los lugares Que conozco Y a comer también Y hoy hemos comido Delicioso en la guarida Así que no te lo pierdas La próxima vez Que vengas a Cuba Este rinconcito No puede faltar Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado